15 de septiembre, fecha hermosa, la nación en su noble pendón le va, y todo sonríe y canta a los pies de este pendón. No fue el rugiente cañón, ni el exaltado guerrero, quienes en combate fiero, nos dieron la independencia de la ley de la conciencia y no el filo del acero. Ajenos de torpe hazaña, de hondos rencores ajenos, nos despedimos seré entre los brazos de España. Y el hoyo, que al arma empañado, no vino de este acto en pos, las dos naciones, las dos, se unieron en ferreo lazo. Se cruzaron, un tierno abrazo, y se dijeron, el adiós. Margarita, está linda la marga, y el viento lleva esencia sutil de azahar. Margarita, yo siento en el alma una alondra a cantar. Margarita, te voy a contar un cuento. Ese era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha del día, y un rebaño de elefantes. Una tienda de malaquitas, y un gran manto de tisú. Y una gentil princesita, tan bonita Margarita, tan bonita como tú. Una tarde la princesa, vio una estrella aparecer. La princesa era traviesa, y la quiso ir a lo que me. La quería para hacerle, decorar un prendedor. Con un verso y una perla, una fruta y una flor. Las princesas primorosas, se parecen mucho a ti. Cortan vidrios, cortan rosas, cortan astros, son así. Pues se fue la niña bella, bajo el cielo y sobre el mar, a cortar la blanca estrella a la azul inmensidad. Y siguió camino arriba, por la luna y más allá. Mas lo malo es que ella iba, sin permiso del papá. Cuando estuvo ya de vuelta, de los parques del Señor, se veía toda envuelta, en dulce resplandor. Y el papá clame enocado. ¿Qué te has hecho? Te he buscado y no te hallé. ¿Y qué tienes en el pecho? ¿Qué encendido se te ve? La princesa no mentía. Y así dijo la verdad. Fui a buscar la estrella mía, a la azul inmensidad. Y el papá exclama, ¿No te he dicho que el azul no hay que tocar? ¡Qué locura! ¡Qué capricho! El Señor se me notaba. Ella dice, No hubo intento. Yo me fui, no sé por qué. Por las olas y el viento, fui a la estrella y la corté. Y el Rey clame enojado. Un castigo has de tener. Vuelve al cielo y lo he robado. ¡Vas ahora a devolver! La princesa se entristece por su dulce flor de luz. Cuando entonces aparece, sonriendo el buen Jesús. Y así dice, En mis campiñas, una rosa le ofrecí. Son las flores de las niñas, y al soñar, piensan en mí. La princesa está contenta, pues ya tiene el prendedor, en que cuelgan con la estrella, verso, pluma, cruma y flor. Viste el Rey, ropas brillantes, y luego hace desfilar, cuatrocientos elefantes, a la orilla de la mar. Margarita, está linda la mar, y el viento y la esencia, sutil de azar. Tu aliento, ya que lejos de mí vas a estar, guarda niña, un gentil pensamiento, a quien un día te quiso contar un cuento. ¡Gracias!